Bueno, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con una de las precandidatas a gobernadora que tiene la provincia de Santa Fe, y me refiero a Carla Deiana, del Frente de Izquierda Unidad. Carla, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola, Andrés, todo bien, gracias por la comunicación. Bueno, han alcanzado un acuerdo por lo que fue este frenético cierre de listas que estuvimos siguiendo el fin de semana, un acuerdo con el MST para presentar distintas candidaturas en la provincia de Santa Fe. Sí, estamos muy contentos y contentas de haber llegado a este acuerdo con la lista Unir la Izquierda, que como bien marcabas vos, es un acuerdo entre el Partido Obrero y el MST, que está repleto de luchadores, de referentes sindicales, y sobre todo con mucho protagonismo de las luchas de los barrios, que ha venido encabezando el movimiento de desocupados en todo este tiempo. Creemos que es una lista muy potente, que le va a un impulso a la izquierda en Santa Fe, y con todo un desarrollo programático, que es el que venimos levantando como Frente de Izquierda a nivel país, entendemos que es una opción fuerte el Frente de Izquierda para estas elecciones. Elecciones en las que, como, bueno, por la edad que tenemos, nosotros no hemos visto una derecha tan extrema como las ideas que representa Javier Milei y los libertarios y quienes lo acompañan. Digo, ¿cómo la izquierda se prepara también para enfrentar este clima donde parece haber una derechización importante en una parte de la sociedad? Sí, en primer lugar, haciendo un balance claro del gobierno del Frente de Todos. Realmente, este avance de la derecha lo ha abonado el fracaso del peronismo, del kirchnerismo, que con un discurso izquierdista asumió el gobierno diciendo que entre los jubilados y los bancos iba a elegir a los jubilados y hoy está timbando los fondos del ANSES para frenar una corrida cambiaria, ha producido un empobrecimiento enorme, hoy Alberto Fernández, más a Cristina Kirchner, se están yendo del gobierno como si fue Macri, con devaluación, aumento de los índices de la miseria social. Entonces, en primer lugar, dejando en claro que esta izquierda que se planta no es una izquierda que tenga nada que ver con el fracaso del peronismo, sino que nos proponemos ser una alternativa política diferente. Luego estamos haciendo una campaña en todo el país para desmentir a todas las mentiras de mi ley, por ejemplo, la idea de que dolarizando la economía vamos a salir adelante. Para dolarizar hay que pasar por una devaluación, es decir, por un sufrimiento todavía mayor para el bolsillo de los trabajadores. Al mismo tiempo, es muy parecido a lo que hizo Cavallo y Menem con la convertibilidad, eso terminó con un salto exponencial de la desocupación, con una recesión económica. Luego, bueno, mucha gente no sabe exactamente qué es lo que está proponiendo mi ley, ¿no? Por ejemplo, uno le pregunta a los chicos, sos el profe de secundaria, ¿ustedes saben que mi ley propone vender los órganos? Y no, no sabíamos eso. ¿Ustedes saben que mi ley quiere escuelas voucher? O sea, que si tenés plata vas a una escuela buena y si no tenés plata vas a una escuela peor que la que está en la escuela pública. Ah, no, profe, no sabíamos. Entonces, bueno, también dando a conocer el contenido del programa de mi ley y diciendo que si uno tiene bronca y quiere cambiar las cosas, la salida es por la izquierda. Entonces, creo que ese va a ser el aporte también del Frente de Izquierda en esta campaña, canalizar el repudio popular, el fracaso de todos los que gobernaron, y decirle a los trabajadores que hay que pensar una salida de fondo, una transformación social real, partiendo de la defensa del salario, de las jubilaciones, y para eso rompiendo con este acuerdo con el FMI que nos está desangrando. Una provincia de Santa Fe que me atrevo a calificar opinión personal, por lo menos, de algo conservadora, por ejemplo, nunca tuvo en la legislatura provincial a un dirigente o una dirigente de la izquierda como son ustedes. ¿Cómo se proponen también romper un poco con ese, no sé si decir estigma, porque sería demasiado fuerte, pero esto de que, más allá de algunas concejalías en distintas localidades, la izquierda en Santa Fe nunca ha tenido ese volumen que por ahí en otros lugares sí? Sí, creo que en esto va a contribuir mucho a la clarificación política del centro izquierda. Por ejemplo, el Partido Socialista se fue con el PRO, con la UCD y con los partidos evangelistas. Eso creo que despeja mucho frente a un electorado progresista. Por otro lado, bueno, el diputado Carlos del Frade, que también ha sido siempre una referencia por la cual nos preguntan a nosotros como Frente de Izquierda, ya dijo que vota abusato, es decir, se meten de lleno a la interna del peronismo. Con lo cual, si tiene que ir realmente un voto independiente, un voto clasista, bueno, la referencia es al Frente de Izquierda y dentro del Frente de Izquierda, hay dos opciones. La nuestra es una opción que creo que aporta una novedad, que es la lucha de los barrios. La lucha por urbanización, la lucha de los comedores contra el hambre, la lucha contra las zonas liberadas, que venimos protagonizando también, denunciando las responsabilidades y las complicidades políticas, defendiendo el trabajo femino. Y creo que, bueno, ese va a ser un puntapié muy, muy fuerte. Ya la última elección, acá en Rosario, hicimos una elección muy importante. Ahora estamos también desarrollando una campaña de tipo provincial en Santa Fe Capital, en cabeza, por ejemplo, bueno, compañeros del MST, que son referentes de muchas luchas, y Edith Arrieta, que es responsable de los comedores del polo obrero de Santa Fe Capital, que están haciendo una labor social inmensa, porque con esta inflación y el precio de los alimentos, obviamente, la lucha contra el hambre es prioritaria. Creo que ese va a ser nuestro capital político, por un lado, cómo se fue despejando el escenario electoral, y por el otro, la fuerza de los barrios, la fuerza de todas las luchas que hemos impulsado y que venimos protagonizando en este periodo. Claro. La última pregunta, Carla, porque sé que tenías que entrar a dar clases en breve, así que te lo pregunto a grosso modo, si la salida en la Argentina, bueno, vemos que está todo detonado, 8.4 de inflación es una locura, si la salida no es por el PJ, no es por, es juntos por el cambio, y Dios no quiera, personalmente, tampoco que sea con mi ley, ¿por dónde tendría que ir el país para, bueno, volver a pensar en que no nos falte el mango, en que no haya hambre, y en todas las cuestiones de pobreza que hoy tenemos en la República? Sí, nosotros acá somos muy claros. Gobernaron todos, peronistas, macristas, radicales. Mi ley, de alguna manera, es la expresión de distintas políticas de esos gobiernos fracasados, y el balance es que uno de cada dos pibes de nuestro país está debajo de la línea de la pobreza, que tenemos una precarización laboral creciente, y el dato sobresaliente de la Argentina, que los trabajadores registrados somos pobres, algo que por ejemplo se expresa entre los maestros, donde la mitad de la docencia está por debajo de la canasta familiar. Entonces nosotros le decimos a la población trabajadora que hay que organizarse, hay que realmente prepararse para una transformación profunda, rompiendo con el FMI, recuperando el ahorro nacional a partir de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, que es una medida fundamental para parar con este traslado de precios internacionales al mercado interno, que es lo que estamos viviendo ahora, para el gobierno alarga este control de precios, va a fracasar de vuelta, el problema es que no hay un monopolio del comercio exterior, estamos pagando precios en dólares. En Santa Pésima esto es peor porque acá se produce el aceite, la harina, y no podemos comprar esos productos. Luego tenemos que ver otros problemas. ¿El ahorro nacional para qué sería? Para crear masivamente puestos de trabajo a través de la obra pública, y la obra pública tiene que concentrarse en poner agua, cloaca, luz en los barrios, que al mismo tiempo significaría recuperar el territorio contra las zonas liberadas, contra el copamiento del narcotráfico que nos está asolando, tenemos muchas escuelas de duelo hoy en Rosario porque han matado a un pibe de séptimo grado acá en la ciudad, esta situación así no va más, la juventud se merece un futuro, y para cambiar las cosas hay que tomar medidas de fondo, entonces le decimos a la población que vote al frente de izquierda, tenemos un programa y estamos organizando una fuerza social que va a ser capaz de imponerlo frente a los intereses capitalistas, que obviamente son los que dominan, y por eso le decimos a la población que vaya y vote para decir fuera a los políticos capitalistas, luchemos por una salida nuestra de nuestra clase. Carla, te agradecemos por tu tiempo, es muy amable y la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias Andrés, un abrazo, hasta luego. Un abrazo.